Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas. Loreta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con el Paso Texas a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35,849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290,344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía. Yo salí de Cuba hace un año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia. De Colombia pasé la selva, una experiencia muy mala. A los cuatro días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos, un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al cuarto día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como tres veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que le robaron a personas que violaron. Lo vimos. El relato de Loretta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. El número de cubanos intentando alcanzar por mar las costas de Florida también ha aumentado exponencialmente. Más de 3.500 han sido detenidos desde el 1 de octubre por la Guardia Costera estadounidense. Es decir, más de la mitad de todos los interceptados en el año fiscal anterior. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.